Hola chicos, jare pocos vídeos del Tassan Andreas Pro que se me dañó el Shander Files pero trataré de terminar la serie aunque no espero a... a... mejor comienzo que me pongo un poco retargado con esto y además con el poco tiempo que tengo. Bueno pondré dos misterios y creo que pondré otro vídeo hoy para terminar con la serie y... 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 accion. Pero que carajo ha ocurrido. Disculpa mon, que más perfecta es que hubo una pequeña fase en la trasmusola y tal vez amos. Bueno, será mejor que lo hagan rápido. Por favor, Fulcher, chacarra obsoleta. Siiii, gracias Toro por ayudarme a arreglar el estilo. Pues, 3, 2, 1, action. Guau, no puede ser que nos tardemos una hora en arreglar el problema de la electricidad. Bueno, hace tiempo que no hago esto adelantamiento de tiempo, cacarotero. Ya llegué, bicho, que ha pasado aquí. Han arrasado con este pueblo y lo han vuelto nada. Hola Goku, quería decirte que ahora tendremos contacto contigo. Bueno, buena suerte. Gracias Monkey Hitmasters, adiós o mejor dicho cambio, y fuera. Ya verás Goku, ahora lo que más por haber matado a nuestros amigos los handerpilos. Ah, me quemo, me quemo. Lo pagarás este tránsito escarotón. Oye Goku, un amigo te dirá una información importante. Goku, al parecer cada esqueleto tiene una debilidad. Uno se mata con una sierra, el otro se mata a metralladora, a balas y el último de los esqueletos se mata a todo el arsenal que tengas. Gracias por la información, vaya esto ya se parece al videojuego Mega Man X, aunque ese juego es viejísimo, es muy bueno, se los recomiendo. Tomen mis minas, coman polvor a Catabloon. Me quemo, me quemo, tome balas de escopeta, tan 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 tan, sas, 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 sas. Ahora DM4, sas, 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 en todo el cráneo, sas, 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 en todo el esqueleto. Muévete esqueleto. Rayos ¿Cómo puedo saber cuál es cuál? Jajajaja nunca sabrás cuál es cuál nosotros somos esqueletos iguales somos como gemelos guajajajaja Siiii ya casi mato a uno ya terminaré contigo Nosotros no descansaremos hasta que te veamos acabado Aaaaaa ustedes no se pueden separar de mi parecen unas garrapatas xd 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 Ya no lo tenemos que entrar en Co-de-me-Ca-c-a BELLA Está慎 Está慎 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa No, no tienes poderes limitados chicos, destruyanlo. Ya es como un suelo. ¡Muanyo! 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 ¡Mooooooft! No, me mató Golo, ajajajajajajajaja ya verán todos ustedes Esqueletoos. Oh lockdowns. Disculpen por escuchar un principio de criterio, pero por culpa de vos, es que este es el programa de intercúntame un segundo segundo, por favor, espero. No, has matado a todos mis amigos, no, 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 Kaiosama, tengo que decirle algo, tengo miedo. Ven acá esqueleto, ven acá que faltas tu guajajajajajaja, pero que mi cerebro halla. Soy tu parte malvada Evil Goku y dentro de poco tomaré el control sobre ti, rayos con razón estuve algo extraño, no importa ahora tomaré el control sobre ti guajajajaja. No, sal de mi hija. Oye, alto, alto, por favor, me estás lastimando con esa pala, au, cauch, au, cauch, au, cauch, au, cauch, callate esqueleto que no ves que estoy sufriendo una crisis mental así que callate y traga tierra con estiérco de caballo. Bueno, pero podrías dejar de pegarme con esa pala. No me da la puta gana, ya te moriste. Aaaaaa, no está el muerto pues muérete yaaaaaa, que tengo que ir a dormir han pasado 24 horas y no he dormido así que muérete de una vez super adelantamiento de tiempo. Si, ya te mate ahora me voy a dormir. Bueno chicos esto es todo por hoy, no olviden suscribirse, poner un pulgar arriba y vean nuestro show de Goku. Cazador de Misterios, capítulo 6 hasta la próxima.